Los pronósticos de la misión de observación electoral sobre las sombras de duda que se levantaban acerca de los comisos del pasado 30 de octubre se cumplieron al pie de la letra. Hubo compra de votos, infiltración del narcotráfico, trasteo y muchas otras irregularidades. Algunos datos interesantes son, una de cada cinco mesas cerraron votación antes de las cuatro de la tarde, lo cual es irregular porque era la hora acordada para finalizar el proceso. En el 16% de las mesas hubo más tarjetones que votantes, esto debe la falta de transparencia. En el 14% de las mesas se presentaron errores al sumar los votos, responsabilidad que les competía a los jurados, que con estos errores evidenciaron falta de capacitación. Finalmente, aunque en la reforma electoral de 2009 se estipula que los testigos deben recibir copias de los formatos que recopilan la información, solo el 40% de ellos las recibió. En conclusión, aún quedan puntos por afinar para garantizar elecciones totalmente limpias. Y uno pues se pregunta qué pasó allí, qué se conjugó, cuáles fueron los elementos que conllevaron a esos resultados que ni ellos mismos se los esperaban. En mi región particularmente fueron unas elecciones muy transparentes. De que hubo compra de votos, hubo compra de votos, pero en menor número pues que se venía dando. Lo que sí se sabe es que hubo mucho mercado de votos, trasteo incluso de votos. Hay un manto de dudas sobre la legalidad de esas elecciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, las elecciones que pasaron para alcaldías, gobernadores, juntas administradores locales y asambleas. Aparentemente, según el gobierno nacional, estas pasaron sin pena ni gloria. Los votantes, el proceso democrático fue positivo, no hubo ningún tipo de disturbio, fue controlado gracias a la policía y al ejército que estuvo muy pendiente. Pero tenemos otra versión, una versión que no se ha querido conocer muy abiertamente a través de los medios de comunicación y de parte del gobierno nacional y es la que expresa la misión de observación electoral y también la registraduría en esta semana que pasó ya también se pronunció sobre los disturbios y los inconvenientes que se han presentado en algunos municipios y regiones del territorio nacional, sobre la no aceptación de los pobladores de quienes ganaron las elecciones en sus territorios. Esta noche nos acompaña la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios. Mil gracias por acompañarnos, Alejandra. Omaira, muchísimas gracias por la invitación y pues a todos los educadores del país, muchas gracias por acompañarnos. Alejandra, iniciemos pues contándole a nuestros televidentes esa doble versión que existe, porque antes de iniciar el programa usted me decía que pareciera que la MOE presenció unas elecciones completamente diferentes a las que registró el gobierno nacional. Mira, nosotros presenciamos unas elecciones donde hubo otra suma electoral, estuvimos en unas elecciones donde vimos compra y venta de votos, vimos unas elecciones que finalizado el día de las elecciones contabilizamos más de 60 hechos entreazonadas, intentos de quema registraduría, pero inclusive alcaldes o registradores que tuvieron que ser sacados con la policía completamente protegidos, candidatos a los que fueron y les apedrearon la casa. Es decir, después finalizada a las cuatro de la tarde nos empezamos a encontrar con hechos que de verdad no responden a un ejercicio electoral tranquilo. ¿Por qué el gobierno nacional entonces se pronunció al finalizar las elecciones con un parte absolutamente positivo en todo el territorio nacional? Yo creo que un poco debe responder a la lógica que nosotros siempre tratamos de ver en el proceso electoral, el tema de cómo la guerrilla o los grupos armados ilegales afectan las elecciones. Entonces siempre tenemos esa mirada, esa mirada desde cómo la afectan, cómo pueden intervenir. Y lo que pasó aquí es que ciudadanía, digamos, sí hay que reconocer algo supremamente importante. No hay capacidad de la guerrilla de afectar las elecciones como lo tenían antes, no hubo paros armados, hubo ese fin de semana, sí, algunos ataques y unos enfrentamientos con la fuerza pública, pero digamos que están dentro de la... Controlados, además. Controlados y dentro de, digamos, la normalidad de cómo lo maneja la fuerza pública. Bandas emergentes no atacaron directamente poblaciones, no vimos lo que se veía con las autodefensas, armados, poniendo a la gente a hacer fila por un solo candidato, etc. No está eso. Pero entonces lo que pasa después nos permite ver de qué tamaño y cómo está la foto de nuestro proceso electoral, de nuestro sistema electoral, que creo que no es una foto que nos debe gustar ni hacernos sentir orgullosos. No, no, es una radiografía absolutamente lamentable ver a la ciudadanía que se levantó pues en armas, con palos y piedras a expresar su inconformismo y los partidos políticos en silencio. Pues mira, nosotros por lo menos señalamos en los tres primeros días, habían pasado ya tres días de las elecciones, un solo presidente del partido político, uno, ni uno se pronunció. Durante el determinado proceso electoral empiezan a pasar las sazonadas problemas de orden público, ciudadanos, furiosos, quemas. Ni un solo presidente del partido político, director del partido político salió a decir a sus candidatos, llamar a sus candidatos a la ponderación, a respetar lo que la ley y la constitución señalan frente al respeto a la registraduría, al proceso de conteo de votos, a utilizar los recursos que la ley da, es que la ley tiene unos recursos, no llamaron a sus militantes tampoco a que controlaran. Y lo que empezamos a ver es, hay unos casos, hay unos casos que son precisamente los primeros casos que responden especialmente a tres situaciones, transumancia electoral, compra y venta de votos y autoridades locales haciendo política como si fueran candidatos. Pero ya en el segundo, tercer día después de las elecciones, especialmente segundo día, lo que empezó a aparecer especialmente fueron candidatos con una diferencia muy grande de votos que no estaban aceptando que perdieron y donde tocaba llevarse entonces, hacer todo el escrutinio a la capital y sacarlo de los municipios. Pero sencillamente era porque no aceptaban que perdieron y les parecía mucho más fácil ir a quemar el material electoral para volver a hacer elecciones y eso es inaceptable. ¿Todos los delitos electorales, las alarmas que prendió la misión de observación electoral previas a las elecciones del 30 de octubre, todas se cumplieron al pie de la letra? Yo creo que sí. Yo creo que las perforaciones que tiene nuestro sistema y nuestro proceso electoral, la falta además de una educación para la democracia, de una educación para la política, para mirar la política como un mecanismo pacífico de resolución de conflictos. No está integrado en nuestra cultura, culturalmente todavía no lo vemos, no está presente. Paseamos por todo el código penal en estas elecciones. Muchas de las resoluciones o acciones que se intentaban desde el Consejo Nacional Electoral como el control a la financiación de las campañas políticas, ni siquiera es indicativo los montos que pone el Consejo Nacional Electoral. Por ahí pasaron hace rato muchísimos candidatos en este país. Es decir, por un lado van las normas. Hemos ido avanzando muy bien en la normatividad. Pero por otro lado van la forma y la práctica de la política. ¿Cuáles son esos corredores? Ustedes mencionaban previo a las elecciones también siete corredores en los que había que echar un ojo minucioso, lupa, lupa, para observar los delitos electorales que se podían presentar, las anomalías, las irregularidades. ¿Qué pasó con esos siete corredores? Pues miren, esos siete corredores es donde estamos encontrando los municipios. En principio donde se hicieron, empezaron las azonadas o problemas de insatisfacción ciudadana. En estos municipios además es donde señalamos y lamentablemente pasó el tema de participación en política de funcionarios públicos, compre y venta de votos. Uno de los corredores iba desde Nariño, arrancaba Nariño, pasaba Cauca, Valle del Cauca, toda esa zona, zona del Pacífico, pues en el Cauca encuentran unas cajas con plata que era para comprar votos. Damos, saltamos a Nariño. En Nariño encuentran también 700 millones de pesos el día de las elecciones que pareciera que también es para la compra y venta de votos. No creo que nadie saque el día de elecciones a pasear su plata. Y el tema de orden público en Cauca, donde habíamos señalado, nos preocupaba muchísimo ese corredor de Silvio, etc. Ahí si bien es todo muy controlado, pero pues obviamente Cauca en ese tema es delicado. En el Valle del Cauca nos vamos a reconteo para la gobernación, porque hay preocupación de lo que veníamos diciendo, no hay confianza en las autoridades electorales, no hay confianza en la forma como se hace el proceso electoral en el Valle del Cauca. Resultado de la operación, nos vamos a reconteo. Todo lo que es la zona de Arauca hasta la Guajira, los mismos temas, compra y venta de votos. Inclusive en Arauca nos tocó desmontar en casi todos los municipios la observación electoral por presiones y porque no queríamos arriesgar a los observadores, entonces nos quedamos en la capital. El tema de Casanare, Casanare es un hueco negro, Casanare es una bolsa negra, uno no sabe qué está pasando en Casanare. Yopal, el tema de uno de cada cuatro tarjetones con alguna marca por problemas de impresión. Es decir, en los procesos electorales después de esto, aquí viene un ejercicio muy importante y es sentarnos tranquilamente a mirar qué es lo que pasó, cuáles son las causas y cuáles son las medidas que podemos adoptar. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las siete y treinta de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes, una semana después de las elecciones que se realizaron el 30 de octubre analizando qué fue lo que realmente sucedió, dónde quedó la libertad para votar, dónde quedó la aceptación por parte de la población a los resultados, qué pasó con los partidos políticos, qué pasó con el gobierno nacional frente a estas elecciones que presentaron un sinnúmero de anomalías. ¿Qué pasó con la registraduría, Alejandra? Aparentemente se portó muy bien, entregó muy bien los resultados y demás. Sí, yo creo que la registraduría hizo un muy buen trabajo en este proceso electoral. Porque se rajó en el pasado del Congreso. En el Congreso estuvo muy complicado en la transmisión de datos, si nos acordamos, no, en esta la transmisión de datos fue completamente impecable. La transmisión de datos tuvimos una, a las dos horas ya teníamos prácticamente candidatos a gobernaciones y alcaldías de principales ciudades. Hubo un problema en Casanare, que era el que estábamos señalando, de un problema con los tarjetones, de impresión de tarjetones, en el que en uno de cada cuatro más o menos aparecía una marca, una señal, un error, que de una u otra manera generaba confusión porque estaba sobre una candidatura específica. O sea, ese tema de Casanare está muy delicado, igual que el del Valle del Cauca, digamos, el de Casanare. Hay diferentes opciones, pero puede ir desde un reconteo de los votos, manual, hasta volver a llamar a elecciones, dependiendo, digamos, las decisiones que se logren tomar entre los candidatos. Pues vamos, el tema de Bello es impresionante. Sí. El tema, digamos, cosas para rescatar además del trabajo de la registraduría, que estuvo impecable. El tema de Bello, de la ciudadanía informada. Y yo creo que esos son los temas donde uno dice, cuando uno entrega información, cuando la ciudadanía conoce y entiende lo que pasa en un proceso electoral y las repercusiones, tiene resultados tan maravillosos como ese. Es decir, tenemos el voto en blanco, se saca, se tiene mayoría voto en blanco, con unos mensajes muy claros hacia los clanes políticos que manejan ese municipio y se tienen que volver a hacer elecciones, pero por una decisión democrática de los ciudadanos. Allí hay mensajes interesantes también. Pero este ejercicio evidencia, usted lo decía antes del corte de comerciales, que la gente no está conforme con lo que está sucediendo. Uno tampoco está muy bien informada del proceso electoral, cómo se debe desarrollar, o sea, falta pedagogía para asimilar la información a los candidatos también. Un juego limpio y transparente. Y el tema de asumir quién gana y quién pierde, ¿no? En favor de la región y no de intereses particulares. O sea, que ahí hay un lunar negro absolutamente. Sí, en términos de formación ciudadana y de generosidad en lo político, lo que hacen los grandes hombres y las grandes mujeres en la política, es que entienden la necesidad, esa generosidad cuando triunfan. Y el proceso electoral se hizo en una pugnacidad tan alta que cerrar esas heridas que generas a lo largo del proceso no es fácil. Y más porque se genera en últimas entre vecinos. Es entre vecinos, es en municipios pequeños. Y las primeras, las primeras azonadas, cuando uno veía la lista de municipios, eran municipios pequeños donde uno dice, entonces, ahí lo que falta es un ejercicio de resolución de conflictos. Y una mirada diferente de la política. Y mira, algo que llama muchísimo, Mayra, la atención, que es un tema que también estamos mirando con cuidado, y es, hubo muchísimos en Sucre, de estos temas de insatisfacción ciudadana que terminaron en actos violentos. Sucre, Córdoba, Bolívar. Y cuando tú visteas a mirar, hace dos procesos electorales, lo que había era paramilitar. Eran, y esa es una tesis que estamos mirando, una hipótesis que estamos trabajando en la Moes, como es, ¿por qué pasó tanto en estas elecciones y en las interiores? Eso no pasaba. En la anterior, hace cuatro años, pasó en 22 municipios, pero en las anteriores no teníamos reporte. No será caso que los paramilitares eran, al imponer quienes quedaban, los que terminaban resolviendo los conflictos por la vía de la fuerza. Entonces, como son ciudadanos en municipios que no están acostumbrados a ir a procesos electorales libres, su reacción cuando consideran que les pueden estar faltando lo que decidieron, termina también siendo violenta porque salen de un proceso muy acumulado de violencia. Y eso vale la pena mirarlo porque no todos los temas políticos tenemos que solucionarlo a través de la presencia de antimotines o de policía. Alejandra, ¿qué pasó con los mochileros? Que en estas elecciones aparecieron como una figura muy folclórica, muy propia de nuestro país, infortunadamente. ¿Aparecieron? ¿Hicieron su labor? ¿Fueron detenidos? ¿Fueron identificados? Mira, nosotros entregamos a la Fiscalía, gracias a un trabajo además investigativo muy importante que hizo Jorge Cura en Barranquilla, la lista a la Fiscalía. Obviamente, pues, no se ha hecho la evaluación final. El gobierno no ha llamado a la evaluación final del proceso electoral, pues todavía todo está muy caliente. Pero nosotros estamos esperando muy confiados en los resultados de la Fiscalía. Pero contémosle a nuestros televidentes que irán a los mochileros, porque yo hablo de los mochileros y queda como... Los mochileros son aquellas personas que a veces los llaman también, que conocemos como líderes de barrio, que tienen una lista con ciudadanos, que son los que se han comunicado a los que les han comprado el voto, en el proceso de inscripción normalmente se les da un adelanto. En el caso de Barranquilla estábamos hablando que se les hacía un pago de 10 mil pesos. Y después de que voten, y especialmente, y no el día de las elecciones, sino unos días después, se les paga la diferencia que son 30 mil pesos. Estábamos hablando en Barranquilla y en Soledad, un valor de 40 mil pesos el voto, pero tenemos municipios donde alcanzó a subir y nos señalan que a 150, 180 mil pesos voto cuando las diferencias estaban muy, muy cerca. Y pues obviamente ya logramos en Barranquilla algo muy importante, y fue identificar más de 260 mochileros. Y esa identificación se la entregó a la Fiscalía. Entonces pues estamos esperando a ver qué pasó con esa investigación. ¿Qué pasó con la abstención? En Bogotá subió, y en muchas regiones del país. ¿Hay apatía o fue un proceso muy confuso, o al final la gente no le apostó a las encuestas? ¿Qué pasó ahí con el tema de la abstención? Mira, nosotros nos estamos moviendo en el país más o menos entre el 48 y el 52 por ciento. Bogotá venía de una abstención en el 2007, del 48 por ciento salió a votar más o menos del 52 por ciento. Es decir, hubo mayor participación en este proceso electoral. Hubo un tema muy interesante con el Consejo. Si hicieron el análisis de los resultados del Consejo, ganó el voto en blanco en el Consejo sobre los que sacaron mayores votos en la lista. Y creo que retomo lo que decía el Bello. Creo que Bogotá miró al Consejo y le dio una sanción política. Y eso es muy importante también para una ciudad como la capital. Bogotá, es decir, no, una isla, un paraíso comparado con lo que pasó en todo el país. Bogotá dio ejemplos yo creo que de madurez política. Y en eso quienes vivimos en esta ciudad debemos sentirnos muy orgullosos. Dimos un ejemplo muy fuerte de madurez política, sin que esto no signifique que encontramos temas de compra y venta de votos. Es decir, pero dio un ejemplo de madurez política muy importante, porque Cali y Medellín, que son los otros dos espejos que tenemos. Capitales visibles, sí. Estuvieron un poco complicadas a lo largo de todo el proceso electoral y pues Medellín fue, digamos, Medellín, eso no era un debate político, eran acusaciones, iban y venían. Una pausita y ya regresamos, Alejandra. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Encuentro. Haz clic sobre el ícono Radio Pecode y accede al sonido de la educación colombiana. Alejandra, hoy hay muchos alcaldes, gobernadores electos y demás líderes en el ejercicio político que se encuentran desplazados de sus regiones donde ganaron precisamente por la no aceptación de la población, que se niegan a que ese líder pues tome posesión. ¿Qué va a pasar ahí entonces? No, ahí tienen, digamos, Colombia tiene algo maravilloso también y es que muy rápidamente empiezan a articularse, empiezan a generarse también mecanismos internos de negociaciones. Tiene un problema muy grave en ese sentido, es que aquí el que gana, y por eso esa pugnacidad, el que gana se lo lleva a todo. Y más en municipios pequeños el que gana se lleva a todo. Entonces, como se lleva a todo, eso también va generando obligatoriamente unas salidas negociadas de esa insatisfacción ciudadana que es promovida por unos líderes de una u otra manera. Entonces, se llegan a acuerdos políticos en las cabezas y eso permite tranquilizar a esos militantes o simpatizantes. Y ese tema hay que mirarlo también despacio en el proceso electoral. Aquí hubo claramente intervención en política de funcionarios públicos en el ámbito local. Y posteriormente, y por eso es tan grave el tema de intervención en política, en Bogotá puede que no, y dicen, pero ¿por qué el presidente no puede decir qué candidato le gusta? ¿Por qué no puede decirlo? ¿Por qué el alcalde de Bogotá no? Porque es que ya vimos que son dos países diferentes lo que pasa en Bogotá y lo que pasa en otros lados. Después ese alcalde, o ese personero, o ese registrador municipal, una vez terminan las elecciones, es el que tiene que dar la información sobre los votos y es el que sale a decir, venga, estas elecciones, estos son los resultados electorales, créanme. ¿Qué es lo que le cobran después los ciudadanos? ¿Cómo así que créanme? Yo a usted no le creo. ¿No ve que usted se iba y se sentaba en su oficina y se encerraba con este candidato? ¿No ve que usted asistió a la fiesta o ponía los carros o ayudaba o pintó el pueblo de rojo o de azul o de verde porque ese era el color de ese candidato? No le creo. Y mucho de lo que pasó al principio, porque yo sí hablo de dos momentos muy claros, al principio es, los ciudadanos no le estaban creyendo a sus autoridades cuando les decía quién ganaba. Y no tenían por qué creerles porque los habían visto también como gatos patas arriba haciendo campaña política como si ellos mismos fueran los candidatos. Y allá hay unos temas de credibilidad que tienen que entender las autoridades locales. La credibilidad es el patrimonio más grande que tiene la autoridad. Si la pierde, empieza a pasar lo que vimos. ¿Cómo se asumen entonces estas asonadas? Porque es que no las hemos asumido. El gobierno no ha asumido este tipo de comportamiento en las diferentes regiones. Ni los partidos, por supuesto. Digamos, es absoluto. Mientras iban señalando cómo ganaban y cómo perdían, cuántas alcaldías sí, cuántas alcaldías no, sus militantes y simpatizantes estaban dando hasta cuchillo. En municipios en este país y que mando registradurías. Aquí tenemos que encontrar mecanismos de hacer política, pero a través de la formación de los ciudadanos. Aquí. Y yo vuelvo a reitero. Pero a todo nivel. A todo nivel. Y los partidos tienen una muy fuerte responsabilidad en eso. Los partidos escogen los candidatos. Los partidos ven cómo sus candidatos están haciendo las campañas políticas. Y los partidos deberían también tener internamente los mecanismos de sanción interna al partido cuando estos temas pasan. Ninguna de las tres cosas se da. No saben quiénes son sus candidatos. Lo dejaron claro al principio de la campaña. Es que había tanta gente que... No, ¿cómo voy a saber a mí? Cientos mil candidatos. No saben quién eran sus candidatos. No saben quién los financia. No saben cómo hacen las campañas. Y tampoco saben después quiénes son los que van y queman las registradurías. Alejandra, le invito a ser nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. Buenas noches. En este tema de las protestas post-electorales, creemos que el gobierno, la administración y las autoridades han fallado en dos aspectos. Primero, en lo relativo a la transparencia del proceso electoral. Y en consecuencia, respecto a los resultados. Y también ha fallado en el control de la orden público y en la preservación de la tranquilidad ciudadana. En el primer aspecto, tenemos claro que se presentaron muchos casos de errores, muchos eventos de delito, muchas situaciones verdaderamente controversiales acerca de los resultados, de si de pronto se adulteraron los resultados, de si participaron funcionarios públicos indebidamente favoreciendo a ciertos candidatos. En fin, se cometieron varias irregularidades, eso parece que es ostensible en distintos municipios del país. Y después, el gobierno ha fallado en lo concerniente a garantizar la tranquilidad pública y el orden público. Y por eso, se han desbordado en muchas poblaciones las personas, acudiendo a hacer justicia por mano propia. Esto es completamente indebido. Se ha usado la violencia, han sido incendiados edificios públicos, se ha llegado a afectar a las personas y a las cosas. Y en muchos lugares, inclusive, se han presentado heridos y hay al menos el caso de una persona fallecida en el curso de los disturbios. Esto fuera de control del Estado. De manera que hay allí una gran responsabilidad de quienes deberían haber garantizado la transparencia del proceso electoral y también de quienes tienen que controlar el orden público. Alejandra, los grandes ganadores y los grandes perdedores de este proceso democrático, de acuerdo a esa visión, a esas alertas que prendió la MOE. Mira, creo que dentro de las autoridades, ganador. Un trabajo que se hizo en equipo y muy respetuoso lo que hacía la sociedad civil. Es decir, ese diálogo entre sociedad civil y autoridades, Chuliado, Carita Feliz, Policía Nacional y a las elecciones. Fue impresionante. Ellos estaban recibiendo la información que nos entregaban los ciudadanos. Inmediatamente nosotros se la hacíamos entregando. Nunca habíamos tenido tanta fuerza pública, un despliegue tan impresionante como el de esas elecciones. Pero es que además con una capacidad de movilizarse, es decir, nosotros señalamos que está pasando esto, nos están diciendo que están comprando votos en esta parte, nos están señalando que puede haber disturbios en esta. La Policía Nacional, con mucha seriedad y con mucho respeto a lo que nosotros les decíamos, nos contestaba al momento, ya verificamos, estamos verificando si está pasando o no está pasando, porque también Alamó recibe información que puede que no esté pasando en el momento y con mucha seriedad nos contestaban. El trabajo de la registraduría, como lo señalé, excepto el lunarcito negro que está causando dolores de cabeza en Casanare, la falta de confiabilidad también en el valle, pero la registraduría, el dispositivo que generó la registraduría, muy, muy importante, hacia el otro lado. Yo creo que los partidos políticos perdieron, creo que los partidos definitivamente perdieron, perdieron en la forma como seleccionan los candidatos, en la formación que le dan en el tema de testigos electorales. Se perdió también en el tema de testigos electorales, recibimos muchísima información de diferentes candidatos que tenían problemas con las credenciales que les entregaron para los testigos electorales, o se las entregaron muy tarde, el registro de votantes. Aquí el tema de la transhumancia electoral, si bien tenemos un censo que funciona, la transhumancia electoral modifica todo eso y genera unos problemas impresionantes el día de las elecciones. Y eso, por ejemplo, fue una de las causas de las insatisfacciones en Jamondí. La gente no entendía qué pasó ahí y en otros sitios del país. Y creo que el Ministerio del Interior también hizo un trabajo de coordinación fundamental y obviamente ganaron muchísimo todos esos ciudadanos y ciudadanas que tomaron la decisión de apoyar nuestro trabajo a través de información. Los coordinadores de la MOE que hicieron un trabajo impecable, esa gente es impresionante, y los observadores que estuvieron todo el día mirando las votaciones. Ojalá que este ejercicio democrático concluya con acciones contundentes que beneficien, por supuesto, el proceso democrático que alimenten, que le den confianza y credibilidad a la ciudadanía para evitar este tipo de acciones violentas que ya no vienen de los grupos armados fuera de la ley, sino de la misma comunidad, de la misma ciudadanía, que creo que es lo más preocupante en un proceso libre y democrático como se quiso hacer en este tratando de acabar con esa sombra oscura que acompañó el proceso pasado, el del Congreso de la República. Alejandra, mil gracias por acompañarnos esta noche y por darnos este panorama que 50 y 50, ¿no? Puede ser alentador, pero también negativo en otros aspectos. Mil gracias, Alejandra. Nuestros televidentes los invitamos para que nos reencontremos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.